Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con todos vosotros, vamos a empezar la clase calentando como siempre y para ello tenemos hoy a Belén y a Ana que vienen para acá ya. Mirad que morenas están, las dos. Ana sobre todo. Muy bien, y vamos a empezar calentando, empezamos con brazos, ¿vale? Ponemos las manos en los hombros y hacemos rotaciones hacia adelante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ahora hacia atrás y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos a hacer toques arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al lado y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y abajo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos arriba y hacia adelante, mira, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al lado, atrás y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo en el sitio y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos a hacer ahora pequeños toques hacia adelante, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ahora atrás y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, adelante y uno, dos. Muy bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete y atrás y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos con la cadera ahora hacia un cadera ahora y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, rápido y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y vamos en el lento otra vez y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, vamos rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos a girar tobillos a un lado, tres, hacia adentro y hacia afuera. Cambio de pie, muy bien, y hacia afuera. Muy bien, pues ya estamos con todo el cuerpo en marcha y vamos a empezar con la primera canción, ¿vale? Es muy facilita. Ahora, empezamos con el paso de bachata y uno, dos, me quedo, uno y dos, cambio, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, arriba, un, dos, tres y un, dos, atrás. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, arriba, un, dos, tres, un, dos, tres. Muy bien, pues vamos a poner música. Vamos allá, derecha, eso. Bien, estamos subiendo y bajando brazos, ¿vale? Arriba y uno, cojo aire y suelto, cojo aire y suelto. Vamos, vamos con pasitos de derecha a izquierda y uno, dos, uno, muy bien, dos, eso es, uno, dos, uno, doble bachata de esca y ¡vamos! Esos brazos arriba, ¿vale? Muy bien, muy bien, eso es, sigue, una más y vamos con el brazo arriba y ahora, subo el brazo, lo subo y lo bajo y el otro, arriba y lo bajo, el otro, arriba, lo bajamos y una más. Y vamos con doble bachata hacia adelante, ¡vámonos! Uno, dos, cambio, y voy arriba y un, dos, tres, un, dos, atrás, uno, dos, uno, arriba, un, dos, tres, doble derecha, eso es, y arriba y un, dos, tres, un, dos, atrás. Muy bien, arriba y un, dos, tres, un, dos, tres, doble bachata y un, dos, tres, doble bachata y un, dos, tres, doble bachata. Muy bien, concentrando en calor Vamos con el brazo ahora, mira Y arriba Abajos Arriba Abajo Arriba Muy bien, y una última Preparados que nos vamos hacia adelante Vamos Arriba Y un, dos, tres Un, dos, atrás Arriba Eso es Adelante Vamos Y arriba Un, dos, tres Un, dos, atrás Muy bien Eso es, mambo de esa Mambo Mambo Eso es Muy bien Una más Y me quedo en el centro De esa Y Arriba Esto es Muy bien Una más Pone el brazo arriba Doble adelante Muy bien Y arriba Atrás Eso es Tira Arriba Arriba Adelante Y arriba Y un, dos, tres Un, dos, atrás Muy bien Y nos terminamos Arriba César Muy bien Fenomenal Muy bien Chicas Muy bien Vamos a ir con la siguiente canción Los pasos muy fáciles Que estaremos abriendo y palma ¿Vale? Abro Doble Abro Eso es Uno más Vamos a empezar Y Uno Dos Tres Vamos con Ocho ¿Vale? Cinco Seis Siete Cambio y pierna Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y al centro Muy bien Doble step derecha Vamos Y uno Dos Tres Y más pataditas adelante Uno Dos Tres Doble step Y uno Dos Tres Patadita Y uno Dos Tres Y Muy bien Cuatro pasitas derecha Uno Dos Tres Ocho Perdón Cinco Seis Siete Y arriba Y arriba 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 Cambio izquierda Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y arriba 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 Y arriba Muy bien Y último paso Vamos a Uno Dos Tres Cuatro Y cambio brazos Uno Dos Tres Repetimos Y uno Dos Tres Muy bien Cuatro Cambio brazos Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a Poner Música Voy a hacer Más calor La semanita Más dura Del verano En cuanto a calor Va a ser esta Así que Hidrátense Mucho Todas las clases Y durante todo el día Arriba Arriba Eso Las palmas Que te ajustes Bien Muy bien Muy bien Más bonita Uno Dos Tres Vamos con otro Cuatro Cinco Seis Siete Cambio izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Doble Vamos Bailando Eso es Y adelante Uno Tapatadita Tres Repetimos Y uno Dos Uno Dos Patadita Uno Dos Tres Vamos con los pasitos De la derecha Eso es Bratos arriba Arriba Uno Dos Tres Que trabaje el brazo Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bratos arriba 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 Muy bien Vamos adelante Y uno Dos Eso es Tres Cambio brazos Uno Dos Tres Repetimos Arriba Uno Dos Tres Muy bien Cambio brazos Uno Dos Tres Abro palmas Y descansa un poquito ahí Eso es Preparados Que no repete un poco otra vez Reza Uno Dos Me relajo aquí en este paso Cuatro Estas cinturitas Cinco Seis Siete Grande izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Doble step Vámonos Uno Dos Tres Patalita Uno Dos Tres Doble step Dos Dos Tres Patalita Uno Dos Tres Esos pasitos a la derecha Vamos arriba Sus brazos Arriba 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 También izquierda Vamos Venga Yo casi la tenemos Vamos arriba 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 Uno Dos Tres Cambio brazos Uno Dos Tres Vamos adelante Uno Dos Tres Cambio brazos Uno Dos Tres Y ahora con palma Y termino Muy bien Abre Anergia Es más Tres Vamos Arriba Sigue En la que terminamos Vamos con una troca Derecha Abre 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 Eso es Ole Muy bien Bravo 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 Muy bien Aprovechen estos momentos Que yo voy a cambiar la música Para hidratarse un poquito Hace mucho calor Es muy importante Para no tener Ningún tipo de mareo Ni nada Durante el ejercicio Sobre todo cuando es un ejercicio aeróbico Pero bueno Durante todas las horas Este ejercicio es muy importante hidratarse Así que aprovechen estos momentos Que paramos un poquito Para beber agua Y volver Muy bien Pues ya estamos aquí Vamos a bailar con la tercera canción Ya Pasos muy facilitos Vale Y empezaremos con la derecha delante Uno Dos Y doble Uno Dos Y doble Eso es Doble Repito Y Doble Uno Dos Doble Uno Dos Doble Y uno más Y me voy adelante Cuatro Uno Dos Tres Y abro Abro Y me voy atrás Uno Dos Tres Y abro Abro Adelante Abro Y atrás Y abro Y abro Y dos Eso es Vamos con dobles De parante Mira Doble Doble Y un Dos Tres Cuatro Doble Doble Y un Dos Repetimos Doble Doble Arriba Un Dos Tres Atrás Doble Doble Y un Dos Eso es El mismo paso que antes Con los pasitos Pero esta vez Vamos a dar Una doble palma Vale Mira Uno Dos Tres Palma Cambiamos Palma Eso es Una más Palma Y una más Volvemos Y último paso De la canción fácil Ahí Y en este paso Aprovechamos para recuperarnos Un poquito Eso es A un lado y a otro Vamos a poner música Alza Más 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 Ahí les muestro la vuelta Y Uno Dos Doble Sigue Vamos Doble Esto es Doble Uno Dos Doble Me voy adelante Uno Dos Tres Abrimos Y atrás Uno Dos Tres Abrimos Voy Abre Y atrás Abrimos Doble Dereza Alante Vamos Arriba Uno Dos Tres Atrás Arriba Uno Dos Tres Alante Y arriba Eso es Atrás Arriba Dereza Dereza Las palmas A mi izquierda Muy bien Palma Una Dereza Izquierda Muy bien Incipio Uno Dos Doble Uno Dos Doble Uno Dos Doble Uno Dos Sigo así Uno Dos Doble Uno Dos Doble Eso es Muy bien Y uno Dos Pasitos Abre Uno Dos Y atrás Uno Dos Tres Abrimos Muy bien Vamos adelante Uno Dos Tres Y abre Atrás Abrimos Doble Dereza Me voy Arriba Uno Dos Tres Atrás Eso es Uno Dos Tres Doble Arriba Y atrás Arriba Dereza Doble La canción Se la dedicamos a una compañera Que nos gusta mucho Para variárseles Y nos de siempre Un Dos Tres Doble Eso es Y Un Dos Tres Doble Y me quedo Ahí Eso es Vamos Ponen encima Bien bonito Muy bien Sigue Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno No quiero Voler Vamos Arriba Uno Dos Tres Atrás Uno Dos Tres Doble Arriba Y atrás Desa Desa Me quedo Ahí Eso es Muy bien Eso es Venga Que terminamos Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta clase Se nos va a engañar Es porque Así que La próxima Trasera Vamos a coger Ahora una sillita Para estirar Un poquito Así que Vamos a buscarla Chicas Chicas Voy para allá A la sombra Así que Hace muchísimo calor Por eso Decía que Importante Hidratarse Así que Chicas Cuando terminemos A beber Vamos a Hacer Un trabajo abdominal ¿Vale? Empezamos Con los brazos en cruz ¿Vale? Y voy a intentar Tocarme la puntita De un pie Y subo Si no llevo la puntita A donde me quede ¿Vale? Vamos a ir Y luego cambiaremos De lado ¿Vale? Lo vamos a hacer Alternando ¿Vale? Preparados Y Uno Arriba Dos Arriba Tres Arriba Cuatro Arriba Cinco Esto es Seis Muy bien Siete Arriba Y ocho Descansamos Tomamos aire Una más Y volvemos ¿Vale? Vamos a hacer más despacio Ahora mira Uno Arriba Dos Arriba Tres Arriba Cuatro Arriba Cinco Arriba Arriba Seis Arriba Siete Ocho Muy bien Nueve Eso es Y diez Vale Vamos a colocar las manos ahora Detrás de la nuca Y vamos a tocar el codo Con la rodilla contraria Lo mismo Si no llego Da igual Este es un movimiento suficiente Solo hay que hacer Un giro De la cintura Y Una contacción del abdomen Ciro Y contraigo Ciro Y contraigo ¿Vale? Cojo el aire Y lo suelto cuando sufro y contraigo ¿Vale? Mira Cojo Cojo Suelto 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 Y una más Cojo Y suelto Relajamos Tomamos aire Bien Cortamos Vamos a otro lado ¿Vale? Recuerdos Cojo el aire aquí Lo suelto Cuando un giro y contraigo ¿Vale? Y Cojo Suelto 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 Muy bien Tomamos aire Fenómenal Y vamos a hacer un último ejercicio ¿Vale? Y que es Subo y abrazo ¿Vale? La pierna siguiente Subo Abrazo Cuando subo y abrazo Contraigo el abdomen ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a estirar ahora Vamos con los brazos Y bajamos el brazo Y lo apretamos fuerte Contra nosotros Lo que intentamos es como si Quisiéramos llevar el brazo al lado contrario Para estirar el hombro ¿Vale? Y mantenemos ahí el estiramiento Respirando Ya con normalidad Ya el cuerpo va bajando poco a poco Las pulsaciones Llevándolas a su ritmo habitual Normal Y mantenemos ahí Muy bien Cambiamos de lado Vamos a hacer otro brazo Lo llevamos Contra el lado contrario Y mantenemos ahí el estiramiento Muy bien Eso Vale Vamos a estirar ahora el lateral Brazos en los muslos Este Lo ponemos el derecho Lo estiramos Y lo que hago es Una inclinación lateral Lo que hacemos es que nos estire Toda la parte lateral De la columna ¿Vale? Y mantenemos ahí Si no podemos bajar tanto A donde podamos llegar Ahí 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 ¿Vale? Lo importante es que nos estire Mantenemos ahí el estiramiento Un poquito Muy bien Y bajo Cambiado Estiro el izquierdo Y torsión lateral Ahí Mantengo Muy bien Eso Vamos a estirar ahora la pierna derecha Y cojo la puntita Si llego a la puntita Si no llego a A donde llene A mi máximo ¿Vale? Aquí 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 No me llenemos ¿Vale? Mi máximo es este Entonces un poco Y aguanto ahí el estiramiento Y de lado Muy bien Y con esto Hemos terminado Nuestra clase de hoy Mañana Les esperamos Con una clase de ¿Vale? Equilibrio Bueno Equilibrio Pues si no tienen Colgado el carretario En Facebook Pero nada A las 11 Se ubica puntual Con nosotros Para hacer ejercicio Y mantenerlos sanos ¿De acuerdo? Nos vemos mañana Que pasen un buen día Y que pasen el mismo calor Hasta luego